El concesionario Renault del futuro ya está en Cádiz. Ibericar Formula, concesionario oficial Renault y Dacia en la provincia de Cádiz. Primero de los concesionarios en adaptarse a la nueva imagen de Renault. Renault Store, una mayor interacción con el cliente, exposiciones más tecnológicas, con contenidos digitales y más confortables. Recepción de taller activa e integrada en la exposición. Un nuevo concepto de concesionario en ronda del puente sin número. Zona Franca, Cádiz.